La raza brownbee es una opción que muchos ganaderos deben evaluar para sus diferentes sistemas de producción y de acuerdo al ambiente en que se encuentren. Con un programa de cruzamiento bien establecido o con el uso de la raza pura, se podrán aumentar los índices de rentabilidad. Orlando, normalmente en nuestro trópico bajo está todo con ganadería Brahman y Seú. Metiéndole raza brownbee, ¿cuáles serían las bondades? Bueno Germán, mira, yo digo que hasta más del 90% de la población ganadera aquí en Colombia es Seuina, o sea Brahman, Gucerat, Gir, predomina el Brahman sobre todo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué el brownbee para cruzarlo con estos animales? Por ejemplo, con el Brahman en los machos te dan animales de 22 meses de 480 kilos. Cuando normalmente un Brahman para que llegue a los 480 kilos se demora hasta 3 años, te estás ahorrando un año. En las hembras con Brahman les van a dar un poco más de leche, le van a dar leche al Brahman para que pueda tener para las crías. Por ejemplo, al guir, al guir cruzándolos con brownbee original, este brownbee les va a meter huesos, les mejora lo corporal. Son animales ya más musculados, con mejor hueso. Te digo yo, con el Gucerat salen unos animales fuera de serie. Son unos animales muy bonitos, son unos animales grandes para la engorda, son excelentes y muy buenos para la leche. Karina, hemos hablado mucho de introducir sangre de brownbee en líneas ceboinas. ¿Qué pasa cuando la introducimos en las taurinas? A ver, las líneas taurinas son por ejemplo el Cimental, el Angus, el Charolaine. El brownbee es una raza que es complemento sea para raza taurina o ceboina. Nosotros hemos vendido por ejemplo a creadores de limusín para darle más rusticidad, más caja para producir más carne. A los del Angus en este momento, en Estados Unidos la carne Angus por brownbee es la más cara. Porque se unen dos razas muy cárnicas, pero ¿qué pasa? El Angus por ejemplo no tiene leche. El brownbee es una línea muy lechera, siempre y cuando sea alemana, que es la que manejamos nosotros. Entonces al cruzarla con el Angus le da más leche, le da mejor habilidad materna. Y también le aporta más carne y le ayuda a mejorar la calidad y el marmoleo. Para lo que están en Estados Unidos, lo que te decía, entre los dos cruces están sacando en este momento la mejor calidad de carne. ¿Cuál es la del Angus con brownbee? La calidad de carne de estos animales tiene importantes avances en el mundo. En países como los Estados Unidos, las canales de brownbee han ganado competencias de calidad. Y muchos ganadeos utilizan cruces con esta raza para producir novillos para sacrificio. En cuanto a características de esa carne, ¿qué dicen los carniceros? Bueno, el carnicero colombiano pues está acostumbrado a trabajar únicamente con los cortes originales, los cortes tradicionales de la carne. Hoy en día hay los cortes de carne que son el ribeye, el New York, que son los tipos de cortes que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Ya se ha ido introduciendo. Estos animales, los carniceros, hablan mucho de que el hueso es muy grande, pero en realidad son las líneas cárnicas, por excelencia, son las razas taurinas, que todas traen el hueso grueso. Bueno, un ganadero que esté decidido a imprimirle raza brownbee a su ganadería, ¿cuál sería el camino? ¿Llevar semen, llevar un toro, llevar vacas? ¿Cuál sería el camino? Bueno, el arma fundamental para el mejoramiento genético es la inseminación artificial. Nosotros empezamos hace 10 años inseminando nuestros ganados cebuinos, o sea, brahman blancas. Las empezamos a cruzar con brownbee, después hicimos tres cuartos. Y hoy en día estamos en una etapa de que devolvimos del mediasangre, le volvimos a meter el brahman, para así luego meterle el brownbee puro y hacer el cinco octavos para que sean los animales ideales. Estos animales, aquí en Colombia, hay mucho ganado ya cinco octavos en los llanos orientales, en el Valle del Cauca, en la costa, en el Cauca, en todas partes ya hay brownbee. Y pues lo que nosotros estamos recomendándole a la gente es, oígame, pongan sus ganaderías a producir, de verdad, carne y leche de calidad. Mientras que nosotros con las líneas cebuinas vamos a tener que esperar que las hembras lleguen hasta los dos años y medio, tres años para preñarlas. Aquí de dos años ya tienen una cría, una lactancia, y de tres años tienen dos crías y dos lactancias. Y cuando apenas las líneas cebuinas van a empezar a reproducirse. Bueno, don Orlando, usted nos ha ilustrado mucho hoy sobre el brownbee y esperamos próximamente visitarlo en Cartagena para que miremos ya esto en el campo. Allá lo voy a estar esperando para mostrarle los cruces, don Germán. Muchísimo gusto. Gracias. La raza brownbee es una opción muy importante para producir carne y leche. Su pelaje fino y corto, su excepcional pigmentación, su fortaleza, su capacidad de mantener una excelente condición corporal, sus sobresalientes patas y pezuñas, hacen de esta raza una alternativa interesante, tanto como pura, como para cruzar con otras razas europeas y cebuinas. Su empresa puede ser aliada comercial de Camino Alagro. Si tiene interés en este tema, escríbanos a nuestro correo electrónico televisión arroba caminoalagro punto com Camino Alagro Camino Alagro Campo Productivo Con el patrocinio de Durespo Bueno, empecemos por contarle a los televidentes el porqué de una cerca eléctrica, ¿por qué me meto yo en eso? Bueno, hay muchísimos factores que se ha ido evolucionando a través del tiempo y entre ellos la cerca eléctrica, el primer objetivo es un factor económico, el cual si vamos a analizar 5 kilómetros en cerca eléctrica es el mismo costo que un kilómetro en alambre de púa. Lo otro es las ventajas posteriores a lo que da el beneficio de una cerca eléctrica. Primero, nos va a hacer ver mucho más limpia la finca y después, adicionalmente, nos va a hacer muy bien en la parte del funcionamiento de los animales, en su alimentación, su periodo de crecimiento, su periodo de ocupación de los pastos y eso va a incrementar el volumen de ganado que tengamos en la finca. Entonces, son dos factores, uno el beneficio económico y otro es la parte de las bondades que nos da la cerca eléctrica como tal. Por ahí hay otra parte que es muy importante y es la facilidad que tenemos de fraccionar la finca. Hablemos de esa parte del fraccionamiento de la pradera. Cuando vamos a hacer el fraccionamiento de las pasturas, ¿qué debemos hacer? Debemos planificar realmente lo que vamos a hacer en una finca. No todas las fincas se deben hacer de forma inmediata las particiones. Primero, tenemos que conocer mucho de ellas para llegar a definir realmente qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro objetivo, porque eso debe estar previamente identificado. Una persona se puede meter en el tema de cerca eléctrica, pero no sabe para dónde va. Entonces, hablemos como de esa parte de la planificación. Bueno, dentro de la planificación hay que ver muchísimos factores. ¿Cuál es el primer factor? Yo creo que es mirar realmente lo que es la finca, cuál es el objetivo de la finca, qué tipo de ganado vamos a tener, qué tipo de suelos tenemos. Importantísimo hacer un análisis de suelos. Importantísimo también de pronto llegar a hacer un análisis bromatológico si ya tenemos pasturas establecidas. Hacer los aforos de esas fincas. Todo eso es importante para realmente seleccionar y planificar de qué es lo que vamos a hacer. También hay que definir el tipo de pasturas. No todas las fincas, no todos los suelos, no todas las condiciones son para determinado pasto. Muchas ganaderías dicen, porque mi vecino tiene braquiaria de cumbens, yo voy a utilizar braquiaria de cumbens. Entonces, estamos cerrados, yo creo que debemos pedir asesorías. Hay muchas personas en el mercado, sobre todo nuestro, el mercado agropecuario, que nos pueden asesorar correctamente. Y nosotros también tenemos que ser objetivos, que si invertimos bien, vamos a obtener mejores resultados que simplemente por un capricho, por desconocimiento y hacerlo en una forma inadecuada. Antioquia Cafetera Con el patrocinio de el Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia y las Cooperativas de Caficultores de Antioquia Existen una gran cantidad de fincas productoras de café, alejadas de las cabeceras municipales. Las Cooperativas de Caficultores de Antioquia han hecho grandes esfuerzos para ubicar puntos de compra cercanos a los sitios de producción que funcionan todo el año. La garantía de compra es un tema muy apasionante. Es una delegación de la Federación para que las cooperativas compren el café en todas sus regiones. Por eso, la garantía de compra implica un punto de compras en un lugar cercano a las fincas productoras. Y además, para extender más esa garantía de compra, las cooperativas en tiempo de cosecha montamos lo que llamamos compras satélites para estar todavía más cerca a nuestros productores. Esto es una cosa bien importante, doctor, porque generalmente las compras particulares pues cierran, abren cuando quieren y la cooperativa siempre tiene sus puertas abiertas. Ese es un elemento importante de la garantía de compra. La compra permanente, tener abierto el punto de compra todo el año para comprar a grandes y a pequeños caficultores. ¿Qué es la garantía de compra? Es una buena atención, es una báscula exacta, es un pago de contado, es una atención permanente y sobre todo, que lo que nos ganamos lo devolvemos todo en servicio después de que se hace la parte comercial de la venta del café. Doctora, una cosa bien importante es que las cooperativas han empezado a abrirse a los corregimientos. Es que la parte comercial de los particulares nos ha hecho repensar este modelo, donde ya no solamente podemos comprar en la parte urbana, en el municipio, nos tenemos que ir a mirar en las fincas quién tiene el café, a brindar otras opciones para que el caficultor tenga la oportunidad de un lugar cercano a su finca poder vender el café o al menos hacer el negocio y después llevarlo al punto de compra en el pueblo. Estuvimos Camino al Agro desde el municipio de Huasca, en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Estuvimos visitando una ganadería que se dedica a la cría de la raza brownbee, mirando sus características, sus cualidades y su gran adaptabilidad como raza doble propósito. En pantalla encontrarán nuestra página web y nuestro correo electrónico, a donde pueden dirigir todas sus inquietudes. Me acompaña en la producción Leonardo Sánchez. Y nos vemos Camino al Agro. ¡Gracias por ver el video!